Casi han pasado 200 años desde que se creó un prototipo sin tener la intención de un medio de transporte alternativo, sin embargo al pasar del tiempo hemos comprobado sus enormes beneficios a la sociedad y al medio ambiente. En la sexta exposición de bicicletas clásicas de Guatemala, Nostalgia y Recuerdo del Pedal, se encuentran diferentes tipos de bicicletas, pegable, tipo Sport, Cruiser, tipo Californiana, asimismo la bicicleta Tandem. Esta galería se encuentra en el primer nivel del Palacio Nacional de la Cultura de la Ciudad Capital. Masa Crítica de Guatemala invita a sus recorridos, los primeros domingos de cada mes a las 9 horas y el tercer sábado de cada mes a las 17 horas, saliendo del Parque de Cocotenango, Antiguo Parque Morazán, Sexta Avenida y Tercera Calle Zona 2. Todas las actividades son gratuitas. Para DCA TV informó, Noé Pérez.